Yo primero voy a la última, los dos porteros hoy hicieron un gran juego los dos, pareciera que Nahuel no había parado desde hace mucho tiempo, y después, mira, primero, a cinco de la tarde es imposible con esta temperatura, ¿no? A los dos equipos nos mermó, los dos equipos intentamos defender nuestro estilo y nosotros habíamos ya sacado ventaja en el primer tiempo, y después, te reitero, no somos contundentes a la hora de poder, las acciones ofensivas que logramos no las concretamos, y así también es difícil ganar. El problema es que si no llegáramos, ese sí es un problema, el equipo llega, crea ocasiones de gol, o antes éramos muy buenos cuando llegábamos y metíamos de a tres, no, César, simplemente hoy no logramos, no concretamos las acciones ofensivas, simplemente hay que seguir trabajando y que el jugador también sea consciente de, como siempre les comento, prepárense porque siempre hay una ocasión de gol, hoy metimos una, no me puedo focar de cuatro que tuvimos. Gracias.